Queremos comentar que en el mundo hemos vivido una pandemia, que junto con el problema de la pandemia, hoy, en estos últimos meses, se han incrementado las medidas de bloqueo hacia la hermana República de Cuba y planteo que es muy importante no estar de acuerdo ni permitir actos genocidas que por hambre o buscando generar necesidades en un pueblo para tratar de violentar su soberanía, su derecho a la independencia y a la autodeterminación. Por eso creo que hoy es más importante que nunca un llamado solidario con el pueblo cubano. Queremos informar que hoy, aquí en el Senado, vamos a abrir un espacio para recibir solidaridad y enviarla al hermano pueblo de Cuba en esa lucha por su soberanía en defensa de su revolución. Muchas gracias.